...tufo a contratación pública, pero en realidad, en la medida de lo posible, básicamente, jurisprudencia para ejemplificar algunos temas. En principio, entonces, para empezar... Bueno, todos los disculpen ustedes, la tardanza realmente hubo un problema en el último minuto día viernes. Vamos a tratar de compensarlo con una exposición clara y rápida. Bien, como les decía, en principio, todo acto administrativo es provisional. ¿Cómo así? En principio, el acto administrativo, este no puede ser considerado como firme o como el acto final para todos los efectos, sino en tanto, únicamente, deje de generar los supuestos de revisión. Y los supuestos de revisión van a ser básicamente de dos tipos, dos grandes grupos. Solamente una vez fenecida la posibilidad de revisión del acto administrativo, podremos decir que el mismo ha perdido su carácter provisional y se hace definitivo. Bien, entonces, estos dos grandes rubros, estos dos grandes vertientes de revisión del acto administrativo son la revisión de oficio y la revisión ante un recurso impugnativo. En el primer caso, esa iniciativa de la entidad. Podría ser entonces una iniciativa de cualquier privado, pero la iniciativa la va a tomar, finalmente la va a oficializar la entidad. Mientras que en el segundo caso, únicamente operará por iniciativa de un interesado. El administrado, en este caso, el administrado que lo que está pidiendo es una revisión de la decisión original. Bien, finalmente la decisión, la decisión sobre si se revisa o no el acto administrativo, va a ser siempre administrativa. Va a ser la administración, ya sea el mismo órgano u otro distinto, que sea competente para revisar la respectiva revisión, quien va a decidir si ese acto administrativo provisional se confirma, se ratifica o por el contrario pasa a ser modificado, dejado sin efecto, pierde valor, etcétera, etcétera. Vamos a ver cada punto en este momento. Sobre el primer tema, la revisión de oficio. Se han establecido tres modalidades de revisión de oficio en la ley del procedimiento de objetivo general. La rectificación de errores, la revocatoria del acto administrativo y la nulidad de oficio. En importancia en ese orden realmente respecto a las facultades del Estado. En todos estos casos no se requiere de una petición del administrado o de un tercero. La decisión de revisar el acto administrativo preexistente será considerada como iniciativa del órgano que efectúa la revisión. En el camino puede haber denuncias, puede haber pedidos, pero finalmente no hay una obligatoriedad de la entidad de asumir la pretensión del tercero, en este caso, sino que va a ser la propia decisión de la entidad si efectivamente revisa o no este acto de oficio, de iniciativa propia. Entonces, son tres tipos. Vamos a hablar del primero de ellos. La rectificación de errores. La figura está contemplada en el artículo 201, párrafo 1 y párrafo 2 de la Ley de Procedimiento Activo General. Nos dicen que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo en cualquier momento de oficio o instancia de los administrados y la condición que nos ponen es siempre que no se altere la sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Nos dicen que la decisión, esta rectificación debe asumir las mismas formas y modalidades que corresponden para el acto original. Y entonces empezamos a preguntarnos ¿en qué caso estamos hablando de rectificación de errores? ¿Será siempre el caso de una fe de rata? ¿La fe de rata podemos decir que reviste las mismas formas y modalidades de comunicación o publicación? Podría ser, efectivamente. Bien, no necesariamente debe estar contenido en una resolución. Podría ser, como lo vamos a ver a continuación, pero inclusive podría ser contenido en la tan famosa fe de ratas. Lo que sí nos piden es que no se altere el acto, que finalmente la variación sea accesoria. Y fijémonos en jurisprudencia sobre la materia. Tenemos la resolución 756-2012 del Tribunal de Contrataciones del Estado. Y nos dice, en su sumilla, lo siguiente. Los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efectos retroactivos en cualquier momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Si nos damos cuenta, está tomando casi al pie de la letra lo contenido en la ley del procedimiento de metido general. Ahora, acá hay un tema interesante. Nos dice que no tiene límite. Podemos decir que no hay límite temporal. ¿Cuál será el límite último para efectuar una rectificación de errores? ¿Yo podrá rectificar un error después de seis años de emitida la resolución? En general, la revisibilidad de los actos, vamos a verlo en algún momento, es de un año. Yo tengo un año para ver la posibilidad de revisar de oficio. Sin embargo, aparentemente, este año no operaría en el tema de la rectificación de errores. ¿Eso es cierto? ¿Podríamos rectificar una resolución después de seis años? ¿O de diez años? Digamos que nuestro título profesional, en lugar de decir González con Z está con S. ¿Se podría rectificar eso? Y ahí no hay límite temporal, ¿no es cierto? O sea, en realidad, ese es el escenario. Son temas accesorios, temas que generan un problema, posiblemente de claridad, de transparencia en el documento, y que pueden ser rectificados sin un aparente límite. No se está cambiando nada, no hay un tercero afectado, ni tampoco se está variando el contenido de la decisión. Como decía, puede ser con viajes de ratas o vía una resolución, como es en el caso que les estoy comentando. En este caso se optó por hacer una resolución rectificatoria. Lo importante es que cumpla con los mismos procedimientos de publicación que la decisión original. Bien, esa es la más sencilla de todas, la rectificación de errores. Hablemos ahora de una segunda muy interesante, en realidad, que no siempre se le ha dado la importancia del caso. Es la revocatoria. La posibilidad de revocar un acto administrativo. La posibilidad de revocatoria colisiona en un primer momento con un principio, con el principio de irrevisibilidad de los actos administrativos. Un acto administrativo, una vez emitido, debería entenderse como firme, definitivo y mandatorio. Inclusive, un recurso de apelación no suspende, por la general, la resolución recurrida. Sin embargo, la febola revocatoria es una excepción. Es una excepción bastante grande, en realidad. Decimos, entonces, que cuando hablamos del principio de irrevocabilidad de los actos administrativos, este principio sostiene que los actos administrativos, declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. La misma que tiene tres excepciones. ¿Cuáles son estas tres excepciones? La primera es que la administración está autorizada a revocar mediante norma de rango legal. En realidad, es decir, bastante amplia. Y está pensada para todo tipo de acto administrativo que tiene un carácter provisional entendido, provisional en su sentido, revisable. Es un administrado que cada periodo de tiempo debe acreditar que cumple con ciertas condiciones. El caso característico, también para seguir con el sesgo de contratación pública, es el registro nacional de proveedores. Cada cierto periodo yo debo acreditar que cumpla con las condiciones y debo pedir mi renovación. En caso contrario, me van a revocar la decisión. Este acto no es permanente, tiene un límite finalmente en el tiempo. Eventualmente, el acto administrativo podría tener un límite. Este límite podría venir simplemente de una revisión y una constatación de que se han perdido las condiciones iniciales para otorgar el derecho que se efectuó a meter el acto respectivo. ¿Cuál es el segundo rubro de excepciones? Cuando desaparezcan las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo, cuya permanencia sea necesaria para la existencia de la relación jurídica creada. Dentro de todo lo largo que es, básicamente hay una afectación al objeto sobre el cual ha recaído el acto administrativo. Un caso extremo vendría a ser una licencia de construcción sobre un terreno del cual el río se lo ha llevado con una crecida. Ya no hay río, ya no hay terreno, desapareció. Entonces, efectivamente, esta licencia de construcción tendría que ser revocada. Es un caso extremo, en el medio hay una serie de casos en los cuales, eventualmente, el objeto del acto administrativo o bien ha desaparecido de manera material o bien se ha hecho inviable de modo jurídico. Y el tercer escenario de posibilidad de revocatoria de un acto es cuando se favorezca al administrado y no se perjudique a terceros. No, es un caso característico del acto que imponía una carga al administrado y que luego, del cual se le libera. Pensando en un posible supuesto, podría ser el de amnistía tributaria, amnistía típica en las administraciones municipales. Entenderán que de estos tres supuestos, el más frecuente es el primero, la posibilidad de revisar un acto administrativo preexistente. Entramos entonces al tercer ruego, en el cual nos vamos a detener más, yo creo que es el más importante desde el punto de vista de nuestra actividad profesional. Es el caso de la anulidad de oficio. La anulidad de oficio constituye una de las mayores expresiones del poder de imperio del Estado. Es la posibilidad que tiene la administración de simplemente dejar sin efecto una decisión previa. Sin consultar, sin necesidad que efectivamente la otra parte sea escuchada, sea trasladada bajo la simple invocación de un conjunto de causales que están relacionadas esencialmente con el orden público. Entonces, con la anulidad de oficio, a diferencia de revocatoria, fíjense ustedes, con la revocatoria, el acto pierde efectos en adelante. Si lo comparásemos con la materia contractual, la revocatoria sería el equivalente a la resolución de contrato. Todo lo anterior, todo lo que ha existido, está bien llevado y solo a partir de la revocatoria este acto pierde efectos. Bien, la anulidad, como todos sabemos, implica la inexistencia del acto original. Este nunca se dio, nunca estuvo. Y ya empezamos a discutir luego las consecuencias de las prestaciones o de los derechos o de los actos que se pueden haber generado en el medio. Nos dice la propia ley, que en ese caso habrá que respetar algunos derechos de terceros que se han ido generando en el camino. Sin embargo, en principio el acto desaparece. Ya no existe ni ha existido ese acto administrativo. Y esta decisión, esta decisión de anular de oficio es una aprobativa exclusiva y única de la administración. Ojo, no debemos confundir la anulidad de oficio con la anulidad dispuesta en un proceso, ya sea arbitral o judicial, en la cual el juez o el árbitro pueden efectivamente privar de validez a un acto administrativo o contractual según sea el caso. Esto es distinto. En este caso básicamente es una decisión al margen del poder judicial, es una decisión absolutamente autónoma de la administración por la cual, como decíamos, no solo deja sin efecto o pierde valor un acto sino que este nunca ha existido. Bien, aplica para todos los casos contemplados en el artículo 10 de la ley del procedimiento administrativo general y debe ser declarada al menos por el superior jerárquico al quien emitió el acto sin perjuicio a las legislaciones que decina a un funcionario específico. Conocemos bien que en algunos casos la legislación exige una mayor formalidad. Por ejemplo, en materia de contratación pública la anulidad de oficio puede ser declarada así, pero tiene que ser una facultad exclusiva e indelegable del titular de la entidad. No hay forma, no hay manera que efectivamente sea un funcionario distinto el que lo declara. La anulidad de oficio prescribe al año de haber quedado consentido el acto viciado. Fíjese usted, esta es la importancia, en realidad estamos hablando de actos que han causado Estado, que han quedado consentidos y aún así pueden ser anulados. Entonces, cuando hablamos de la provisionalidad del acto administrativo estamos hablando inclusive de actos que tienen una situación de Estado, de haber generado Estado, porque aún en su puesto tenemos un año más para eventualmente decretar su revisión o su anulación. En el caso de tribunales administrativos, sea esto de INECOPI, sea de contratación pública, de Ocitrán, Ocinero, cualquier otro, la anulidad hasta el año efectivamente puede ser decretada así, pero siempre y cuando se cumpla con dos condiciones, aparte del mismo año, la segunda es que sea votada por unanimidad de todos los miembros del respectivo cuerpo colegiado. Es un mayor requisito. Si pasa el año y no he decretado la anulidad de oficio y me percató la anulidad, habiendo me percatado, me demoré en declararla y pasó el año, entonces todavía la administración tiene dos años más para recurrir a la acción contenciosa administrativa. Entonces, es muy interesante, este punto se incorporó con la modificación del año 2008 a la Ley de Procesión Administrativo General. Antes no quedaba claro qué pasara en ese tiempo. En algunos casos, la sentidora lo que hacía era recurrir a un proceso de anulidad de acto. Diez años, finalmente. Finalmente, esto queda ahora aclarado y efectivamente la figura primero es el contencioso. O sea, la administración, que dentro del año de consentido el acto que quería anular no lo hizo, tendrá que recorrer a la vía judicial vía el proceso de contencioso administrativo dentro de dos años siguientes al vencimiento del plazo que tenía ella misma para decretar la anulidad de oficio de su propio acto. Analicemos un rato las causales de anulidad previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. La primera de ellas nos dice que aplica por contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. La pregunta es, ¿quién decide que se ha afectado a las normas reglamentarias? ¿Quién decide que se ha afectado a las leyes o que contraviene con la Constitución? No hay más que la propia entidad. O sea, la propia entidad, en este caso, la propia institución pública es la que va a analizar y determinar si ha habido una contravención a la Constitución, una contravención a las leyes o a las normas reglamentarias. Y si considera que sí ha sido, entonces le quedará en su momento la anulidad de oficio respectiva. En realidad es una propiedad bastante amplia. En algunos reglamentos tiene algunas restricciones más que también vamos a ver en un momento. Un segundo conjunto de justificantes para una anulidad de oficio está referido con el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez salvo que se presente algún supuesto de conservación del acto administrativo. Ustedes saben que los requisitos de validez del acto administrativo están relacionados con el objeto lícito, están relacionados con el agente posible, bien, en general es el símil de los requisitos del acto jurídico, pero vertidos en el aspecto administrativo. Y como tercer rudo tenemos los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, o los que se adquieren facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Aquí quisiera detenerme un rato y hacer algunas preguntas. Lo que nos dicen es, en síntesis, en este numeral 3, es que como consecuencia, y consecuencia, uno, de aprobaciones automáticas, básicamente en el tema de licencias o derechos. O, segundo, de silencios positivos, se ha generado un acto violatorio del ordenamiento jurídico, también se podría declarar la nulidad de oficio de ese acto generado de manera ficta. Siempre le decía, desde el punto de vista de la actividad cotidiana, quisiera plantearles un caso. Sabemos nosotros que en contratación pública tenemos el régimen de silencio positivo, básicamente para tres rubros claramente definidos. Aprobación de liquidaciones, ¿correcto? Ampliaciones de plazo y cambio de residente. Son los tres grandes rubros. Por ahí hay otro más, pero son los tres grandes. La pregunta es, digamos que una administración recibe un pedido de ampliación de plazo y no lo responde. Pasan 30 días y no lo ha respondido. La pregunta es, bueno, nos queda claro que se genera la aprobación por silencio. La pregunta es, ¿la administración podría anular esa ampliación de plazo generada por silencio? Les pongo otro ejemplo. Hablamos de la liquidación del contrato. Una de las partes, no voy a decir cuál de las dos, no respondió las observaciones de la otra. Pasaron sus 15 días y quedó firme la posición. Entonces, queda aprobada esa liquidación por silencio. La pregunta es, ¿y si esa liquidación tiene un contenido ilegal para uno o para otro, se podrá de que está la nulidad de oficio? ¿O la podrá de que está la entidad si la afecta, pero no la podrá hacer el contratista porque la nulidad de oficio es una prerrogativa solamente de la administración y no del contratista? Si el contratista presenta un cambio de residente y el residente no cumple con ninguna característica pedida para el residente original y pasan más de 8 días de presentar la solicitud, queda aprobado su cambio residente. ¿La entidad podría anular de oficio ese cambio residente y decir que no cumple con las condiciones? ¿Por qué sí ahí y por qué no en la ampliación de plazo? Porque tendría que ser la misma lógica. En realidad son tres supuestos que tienen la misma lógica estructural. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué que el transporte estado es reducido en un tratado positivo es reducido que es reducido la posibilidad siendo el trato a través del poder judicial que es la posibilidad de los que vivimos? Esto está en los previsos independientemente causa estados positivos no perjudica la administración o no hay intereses o no hay intereses públicos en el vito la administración no va a entrar a la ciudad por el puerto de los presupuestos ¿no? Este se nos encontrará eso de los presupuestos tendría que tranquilamente estará con el cero en el judicial bueno en este caso entiendo que sería arbitral porque está hablando del conflicto de contratación pública que son conflictos arbitrales no son judiciales pero sigamos con la lógica entonces si se puede anular cualquiera de estos tres actos sobre los cuales hemos estado conversando tenemos una liquidación de obra aprobada por silencio y la entidad tendría un año para anularla a pesar que ya quedó aprobada por silencio digamos que ya se liquidó el contrato y podría anular la ampliación de plazo y decir que no hay ampliación de plazo y aplicar la penalidad correspondiente no había un conflicto por el hecho de que se trata de una ley especial la ley de contratación del estado es una ley especial y estaríamos aplicando la norma federal a situaciones que están reguladas por una ley especial pero la ley de la legislación del estado no nos dice nada ni a favor ni en contra no toma posición sobre el tema de las consecuencias del silencio no nos dice que es irrevisable ojo y a eso iba tampoco nos dice que es un silencio administrativo si se dan cuenta correcto hay dos posiciones sobre ese punto hay un sector de la doctrina que dice que son actos administrativos y hay un sector de la doctrina que dice que son actos contractuales entonces todo contrato tiene efecto de silencio uno puede pactar que el silencio genera derecho entonces un sector de la doctrina dice que en esos casos no hay un acto administrativo y no es un silencio administrativo porque aparte no podría haber un conjunto de actos administrativos que formen parte de un contrato que no es administrativo bueno cuando es administrativo pero no es un acto administrativo como tal y un sector señala que efectivamente cuando hablamos de los silencios de las contrataciones no estamos hablando de actos administrativos por el cual no les son aplicables estas reglas simplemente son silencios con efectos en el contrato secas el otro sector señala la revisibilidad sin embargo si vamos a la jurisprudencia arbitral como ustedes bueno los que arbitra conocen efectivamente sobre ese punto se entiende que estos silencios son irrevisables en principio son en principio puede haber atenuaciones puede haber algunas originaciones del resultado pero estos silencios generan derecho bien una consulta de la jurisprudencia y luego señala que está aprobada en realidad ahí hay un elemento sin causa pero es una discusión básicamente contractual no es una decisión administrativa bien en realidad la ley se ha cuidado mucho ustedes pueden revisarla la ley de contabilidad del estado no califica de silencio administrativo contractual simplemente habla de silencio y la aprobación por silencio punto felizmente bien entonces cuando hablamos acá de la revisibilidad y la anulabilidad estamos hablando de otro tipo de actos esencialmente administrativos por eso por ejemplo que el tribunal de contabilidad del estado si puede anular sus resoluciones dentro del año de emitidas como de hecho lo hace ahora ha bajado un poco pero sigue haciéndolo el tribunal puede seguir anulando sus decisiones porque las decisiones del tribunal de contratación si son decisiones administrativas contenidas en este caso en resoluciones eso es administrativo en ese caso si porque afecta el contrato en su conjunto pero vamos a entrar en eso en dos diapositivas yo les pediría que me esperen un poquito bien justamente vamos a entrar a la legislación comparada veamos este esquema de causales de nulidad que es un esquema bastante abierto típico esquema administrativo en realidad el primer supuesto ya nos cubrió todos los demás los otros tres supuestos son desarrollo del primero en el fondo este primer supuesto es tan amplio que puede incorporar cualquiera de los tres siguientes bien con una contraversión en sentido general omisiones en sentido particular bien los silencios automáticos aprobaciones por el siguiente dispositivo y finalmente los actos objetivos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de una infracción penal actos ilistos en el origen veamos comparando régimen de nulidades este régimen de nulidades también es muy importante que es el régimen de nulidades de la ley de contratación del Estado en el artículo 56 ¿cuál es la diferencia? la primera diferencia que salta a la vista es que es una nulidad restringida a diferencia de la anterior que es facultad de cualquier administración y en la cual nos dicen que basta además que sea el superior jerárquico y punto nada más aquí estamos hablando de una nulidad restringida tribunal de contrataciones del Estado titular de la entidad o al resolver un recurso de apelación quien puede resolver el recurso de apelación bien entonces y las causales ¿cuáles son? cuando yo soy dictada por orden o incompetente contravenga normas legales también es bastante amplio contengan un imposible jurídico o presignan de las normas esenciales de procedimiento de la forma prescrita de la norma aplicable debiendo empezar la resolución que expide la etapa en la cual se retorgerá el proceso de selección como veremos en este primer momento o sea cuando mientras que estamos en un proceso de selección o un procedimiento de selección es una facultad bastante amplia restringida únicamente en quien puede hacer sin embargo y a eso ahí va a su pregunta cuando ya se firma contrato hablamos de anulidad restringida es decir la anulidad del acto administrativo se puede extender a un contrato pero en supuestos restringidos que originalmente eran solamente uno que era que el postor no puede ser proveedor del estado aquel con el caso que se ha contratado y que hoy en día tiene cinco supuestos un poco más amplio pero si esos supuestos restringidos y en esos casos no afectan un acto administrativo afectan un contrato y tan afectan el contrato que la consecuencia no va a ser su revisión en la vía judicial sino va a ser su revisión en la vía arbitral porque es un tema esencialmente contractual esa es la gran diferencia entonces lo que ha pasado en los hechos y ahí respondo su pregunta es que en un régimen especial como el de la ley contratación del estado se ha extendido la figura de la nulidad de oficio también a los contratos pero en una versión restringida ¿bien? con su propio mecanismo de solución de controversias por el contrario si se crea la nulidad en esta fase previa a la firma del contrato tenemos soluciones esencialmente administrativas de solución ¿cuál será el mecanismo para que yo pueda discutir una nulidad de oficio decretada por un titular de entidad irme a un recurso de apelación ante el tribunal y si la dicta tribunal irme al contencioso administrativo si se dan cuenta son soluciones similares al del esquema general ¿correcto? entonces no confundamos con el régimen de nulidades contractuales en este caso se ha extendido la posibilidad de decretar la nulidad de oficio pero esencialmente es un contrato el que se anula ya no es un acto administrativo ¿cuáles son los alcances de estas nulidades? para empezar la nulidad tiene un efecto cascada la nulidad del acto administrativo no solamente implica la muerte el mismo acto sino de todos aquellos que se han derivado de él todo lo que son consecuencias del mismo bien y como también se retrotrae de los previos se puede anular parcialmente un acto en este caso la nulidad no va a alcanzar a las otras partes del acto administrativo que van a resultar independientes del vicio si yo tengo un acto que en realidad tiene 5 o 6 componentes y el vicio solamente se ha limitado a uno de ellos no tengo por qué anular el resto si mediante una resolución administrativa otorgue 6 licencias no tengo por qué anular 5 que se encuentran correctas y que no tienen vicio y nulidad de por medio y muy importante nos vamos a ir al siguiente punto quien declara la nulidad puede disponer la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio estamos hablando de supuestos de conservación del acto administrativo hagamos una pregunta en este momento el funcionario público que detecta un vicio en nulidad está obligado a declararlo o es una potestad con la que cuenta está obligado ¿por qué estaría obligado a declarar nulidad o por lo menos de hacer el análisis de conservación del acto pero a decidir algo sobre este vicio ¿por qué estaría obligado a hacerlo? ¿por qué no simplemente puede guardar silencio y dejar que las cosas pasen? que vea la contraloría es un efecto pero que hay en el medio ¿por qué intervendría la contraloría? ¿o el auditor? porque se afecta al orden público efectivamente ¿y el principio de legalidad implica que la administración pueda hacer lo que está facultada de hacer? ese principio de legalidad en el principio ¿pero vamos a ver el principio de legalidad como tal lo que implica es que la administración solo está autorizada de efectuar o tiene competencias pero que no está autorizada sería pertinente este caso si hablamos de exceso de funciones ¿cierto? la administración está actuando más allá de sus competencias por ejemplo pero el vicio de legalidad puede ir más allá ¿cuál es lo que está mientras tiene un deber funcional? por ejemplo en el área de logística tiene ¿cuáles funciones el control de la institución? correcto Si detecto que hay un perjuicio de entidad, ¿tengo que corregirlo? Claro, porque hay una preocupación por la defensa del orden público, finalmente. Hay una presunción de legalidad de los actos de la administración y esta presunción de legalidad puede ser afectada, admite prueba en contrario, en cuyo caso la administración tiene que actuar. ¿Bien? Efectivamente, entonces... ¿Y la presunción de legalidad de los actos de la administración? Sí, claro. Porque en el fondo, si no decreta la anulidad, estaría tolerando un acto ilegal, ilícito, que tendría la presunción de licitud, porque no ha sido revocado, no ha sido anulado, y sigue generando perjuicio y sigue conteniendo un vicio de por medio. Correcto, todos estamos de acuerdo en ese punto. Nuevamente, para entender las diferencias y no confundir lo que es nulidad de oficio, un acto administrativo y nulidad de oficio en un contrato administrativo, que es una figura distinta, en el contrato administrativo la nulidad de oficio es obligatoria o es facultativa? En el contrato administrativo. La segunda parte del artículo 56, que no he descrito acá porque no viene el caso. Firmado el contrato. Esos vicios en nulidad son igualmente mandatorios o son facultativos? No, son facultativos. El OCE ha interpretado que en esos casos, cuando ya hay contrato, y cuando es una nulidad de oficio de contrato, no de acto administrativo, es facultativo. Y es un tema de gestión y la entidad decide si anula o no anula ese contrato, pero no le pueden obligar a la entidad a anular. ¿Es un contrato, por ejemplo, con una persona que está en el día de oficio con el Estado? Lo que pasa es que dentro de la clasificación del OCE hay vicios absolutos. Y el vicio absoluto, por definición, es aquel proveedor que no puede ser proveedor del Estado. En realidad ese es el vicio absoluto, inclusive en la propia interpretación que hace el OCE. ¿Es un contrato? Así es. Pero en los otros cuatro casos, en realidad es una facultad, es una prerrogativa. Documento falsos, exoneración discutible, proceso de selección discutiblemente convocado de una manera cuando pudo ser de otra, o recurso con apelación en trámite. ¿Bien? No es solamente para diferenciar y entender que no es lo mismo la nulidad de oficio en un acto administrativo y la nulidad de oficio en un contrato administrativo, que es una figura muy parecida, pero que tiene otras prerrogativas, porque hay otro de por medio, que es el contratista. No es una relación unilateral como era de la administración con el administrado. Bien. Una figura muy importante que ha tenido una amplia difusión es la conservación del acto administrativo. Algunos dicen que al abrir la conservación del acto administrativo en los hechos estamos convirtiendo o estamos creando un supuesto de anulabilidad, más que de anulación. Porque si bien existe un vicio, nada obliga a que este vicio termine en una frustración y una inexistencia del acto administrativo. ¿Bien? Entonces, el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General nos regula la conservación del acto administrativo. ¿Qué implica la conservación del acto administrativo como tal? ¿Existe el vicio? Sí, el vicio existe. Hay un vicio. Hay un vicio que afecta el ordenamiento jurídico. Pero este vicio, el legislador considera que no es tan grave o no es suficientemente grave como para abatir, para generar la inexistencia del acto administrativo sobre el cual ha recaído. Por eso se nos dice que cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. Siendo así, la conservación del proceso de selección no sería más que la traslación de los criterios planteados en el estado de artículo 14 respecto al conjunto de decisiones complejas que adopta una entidad para determinar si el acto sobrevive o no sobrevive. ¿Bien? ¿Y cuándo estaríamos ante un acto no trascendente? ¿Quién determina si el acto no es trascendente finalmente? Hemos dicho, ¿quién es el competente para determinar si hay un vicio en unidad o no? Si la entidad es la competente para generar si hay un vicio en unidad o no, será la misma entidad la competente para determinar si efectivamente ese vicio es trascendente o no. ¿Bien? No, aquí no afecta un elemento sustancial, básicamente. ¿Cómo lo valorarían si el trascendente en el bloque? ¿A la eficacia o a la eficacia de la eficacia? Justamente, como la ley del procedimiento general nos pone unas pequeñas pautas muy generales, acá es importante la jurisprudencia. Lo que ahora íbamos a analizar es una jurisprudencia donde justamente se crean unas pautas que me parecen tan interesantes que quisiera exponerlas. ¿Bien? Porque efectivamente se habla de vicios no sustanciales, se habla de vicios que afectan básicamente la forma o que no afectan a terceros, pero es un contenido todavía un poco lato. ¿Correcto? En realidad hay una función, acá hay una esfera de discreción de la propia administración para decidir si efectivamente hay una afectación o no de carácter sustancial. Alguien podría decir que efectivamente si es un tema de un impedimento para ser postor, por ejemplo, es un vicios sustancial. Si es una persona impedida para ejercer un cargo o es un terreno que tiene un claro uso público, no puede ser listado para un uso privado, serían vicios trascendentes. Que sea un tema de reglamento urbano, que sea un tema de contratación pública o cualquier otro tema correspondiente. Pero el tema ha quedado librado a la interpretación sectorial o a las normas sectoriales de cada tema. Ustedes sabemos nosotros que la administración es suficientemente amplia para tener una vertiente para cada materia en la cual se encuentra ejerciendo competencias y funciones. ¿Bien? Por eso traía colación justamente la definición de conservación prevista en el régimen de contratación pública. Justamente el régimen de contratación pública es importante en este punto y también por eso tiene esta vertiente, este énfasis que va en el día de hoy, porque ha sido una de las instituciones en las cuales se ha trabajado más el tema de la conservación del acto. Y se ha entendido conservación del acto como conservación del proceso de selección. O sea, la no frustración del proceso de selección. Entonces, fueron trabajando jurisprudencialmente diversas versiones, diversas posiciones que quedaron bastante delimitadas, de modo claro, en esta resolución, en la 205-2007, que se presenta en este momento. Esta resolución nos dijo lo siguiente. Para analizar si existe o no un vicio que puede ser conservado, lo primero hay que identificar el vicio en un día imputado. El vicio en un día imputado debe encontrarse dentro de los supuestos contemplados en el artículo 57, o en el artículo 56, ¿no es cierto? Entonces debe ser un vicio identificable. Ya sabemos que implica básicamente contravenir al orden normativo, ¿no es cierto? Tener o no una ilegalidad. Entonces, el primer análisis va a ser, ¿existe ilegalidad o no? La primera pregunta. Si nuestra respuesta es que no existe ilegalidad y que está de acuerdo a ley, o que por lo menos de dos interpretaciones, una es acorde a ley, entonces no tendremos vicio en unidad. Y se acabó nuestro análisis. Pero si por el contrario determinamos que efectivamente se está afectando una norma del orden público, entonces pasaremos a la segunda fase. Determinación de la existencia del vicio imputado en el supuesto que se analiza. Para lo cual debe decantarse si existe una o más interpretaciones posibles que sostenga la legalidad del aspecto cuestionado. Fíjense ustedes. Primero significa, ¿tiene un vicio o no? Sí, hay una afectación. Entonces, el segundo análisis va a ser, pero si yo tengo un vicio en esta interpretación, ¿hay otra interpretación que me lo valide? O sea, mejor dicho, ¿de manera sistemática yo podría concluir en la legalidad de este acto? Si la respuesta es que sí, se acaba mi análisis. Si la respuesta es que no, entonces tendré que pasar al siguiente. Y nos dice entonces que en ese mismo rumbo debe diferenciarse el interés particular de un postor con el interés colectivo que podría ameritar el uso de la figura extraordinaria de la nulidad. Se decía esto, ¿por qué? Porque efectivamente, si a un postor le ha quitado tres puntos, eso no es algo que interese al orden público. El interesado directo tendrá que quejarse y plantear su apelación. El Estado no puede reemplazar el interés privado, no puede preocuparse en ese interés que viene a ser accesorio, y única que tiene que centrarse en si hay una afectación sustancial al ordenamiento. Sigamos. Entonces, si todavía, si existe una transgresión, si no hay lectura posible que legalice esa, que cree una interpretación válida acorde a ley, a ese hecho, y si además ese hecho no recae en un interés particular, sino en un interés que afecta al orden público, es decir, al interés del Estado en general, entonces se plantea analizar el vicio. Se analiza el vicio, y entonces debe analizar si este vicio es insalvable o es salvable. ¿Cuándo será salvable? Lo que nos dice la resolución 205 es, será salvable cuando no afecta a nadie, cuando este vicio es irrelevante, no afecta a los principios de contratación pública, no afecta a la transparencia, no afecta a la igualdad de trato, y finalmente no hay nadie perjudicado en el medio. Entonces podrá ser un vicio salvable. Si por el contrario afecta a alguien, aunque sea un único postor, entonces es un vicio insalvable, y en ese caso efectivamente no se podrá conservar. Sin embargo, si el vicio no afecta a terceros, lo que nos dice en este caso es, no genere un perjuicio determinante ni al Estado o a terceros, entonces sí se podría aplicar la conservación del acto administrativo, entendido en este caso como el proceso de selección. Dicho de otro modo, teníamos el siguiente esquema, identificar si hay o no un vicio, identificar si existe una interpretación que efectivamente determine la legalidad y la inexistencia del vicio, determinar si hay una afectación, si genera un efecto en los proveedores que afecte también los principios de contratación pública, y si no es así, sí puede salvarse el acto. En realidad es un esquema de análisis bastante interesante, que por eso se los presenta. En realidad acá hay un análisis, en este caso se aterrizó finalmente, para responder su pregunta. Entonces estos aspectos etéreos del artículo 14 fueron aterrizados en este conjunto de criterios, que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. ¿Alguna pregunta desde este punto? Bien, habíamos dicho al comenzar el día de hoy la exposición que los actos administrativos son provisionales en tanto no se agote la posibilidad de revisarlos. Entonces la ley del Provisión Autónoma General hace una mención que creo yo que es repetitiva o innecesaria, pero vale traer la colación. Nos dice que cuando ese acto administrativo ya ha sido revisado por el Poder Judicial y en el Poder Judicial se ha dictaminado por su validez, entonces no hay manera de plantear su revisión, ni de oficio, ni de cualquier otra articulación. Traduzcamos. Por ejemplo, una entidad emite un acto administrativo, por ejemplo una licencia. Un tercero que se considera afectado la cuestiona, no le hacen caso, se va al contencioso y en el contencioso le dan la razón a la municipalidad, está bien otorgada la licencia. Aún cuando después, digamos que no ha pasado todavía el año, aún cuando después de esto efectivamente la entidad concluya de que hay un vicio y nulidad, ya no podría declararlo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial en este caso ha declarado válido, ha ratificado la validez de este acto de la administración. Lo que no le están diciendo en este caso es que efectivamente cuando el Poder Judicial ya se pronunció sobre la validez de un acto, no hay cuestionamiento administrativo que vale. Simplemente es un tema de preeminencia de lo jurisdiccional sobre lo administrativo. Y obviamente no es más que una expresión del valor de la cosa juzgada que tiene toda decisión judicial. Y es una gran diferencia entre cosa juzgada y acto administrativo de causa de Estado. Como hemos podido comprobar hace un momento, el acto de causa de Estado podría eventualmente ser revisado. Yo puedo anular un acto administrativo que ha causado Estado si es que aún no ha pasado un año. Es parte de la novedad del acto administrativo. E inclusive podría plantear su nulidad en la vía judicial hasta dos años después de haber pasado el año. Pero si ya la decisión ya se discutió en la vía judicial y ahí ha sido ratificado, no hay posibilidad alguna de que ese acto sea movible. Es una gran diferencia entre lo que es un acto administrativo que ha causado Estado versus el valor de la cosa juzgada. Se nos dice que si como consecuencia de la revocación de un acto se genera perjuicios en el administrado, el administrado podría reclamar una indemnización por las consecuencias de esa revocatoria. ¿Qué significa esto esencialmente? ¿Que la entidad podría revocar mal o que aún revocando bien esté obligada a indemnizar? Porque si ha revocado mal hay un acto arbitrario que eventualmente puede haber sido recurrido. Tal como está planteado el artículo parecería referirse a una revocación cualquiera sea el origen, sea una revocación válida o incluso inválida. ¿Sería una conclusión efectiva esa o estamos hablando de repente de una incongruencia? ¿La administración podría revocar un acto bien revocado, de manera justificada, porque está facultado hacerlo y además generar su obligación de indemnizar? Inclusive, la ley de lo que nos dice que en ese caso la administración ya podía calcular el beneficio, la indemnización para abonarle al administrado por el perjuicio generado. Yo revoco una licencia no porque la administrado haya cumplido, sino porque estoy cambiando mi ordenamiento urbano, estoy modificando mis condiciones. Zonificación o qué otro tema, cambio de uso, etcétera, etcétera. ¿Tiene responsabilidad la administrada en ese punto? Aparentemente no. Entonces, pero sin embargo, sin embargo, esta disposición debe concordarse con el artículo 238 de la ley de disposición de objetivo general que habla de la responsabilidad de la administración pública. Que en seis párrafos nos define todas las condiciones, todo el elemento de deber, de reparar del Estado, pero que se sintetiza en una palabra, en una frase muy concreta. que el Estado esencialmente indemniza al administrado únicamente cuando le genera un perjuicio que él no está obligado a soportar. Si mañana la municipalidad rompe dos calles y eso nos genera atraso y no llegamos a una audiencia o gastamos más gasolina, en realidad la pregunta es ¿estamos obligados a soportar esa rotura de calles? Sí, es parte de la función de la administración, en este caso municipal, tener las calles en buen Estado. Y uno podría reclamar a la administración para que me indemnice en este caso por el perjuicio que me generó el bloqueo de la calle tal porque estaban perforando y reparando una calle. Pero si la reparación demora tres años, aún no recuerdo el caso de la calle Berlín, ¿no es cierto? Demoró dos años en lugar de los 90 días. Yo que era el que tenía el comercio, la tienda afuera, tenía la cervecería o el restaurante ahí, ¿estaba obligado a soportar dos años con mi calle bloqueada? Eventualmente ahí ya estoy entrando en un supuesto de una potencial indemnización, un potencial perjuicio de reparación. ¿Quién lo dice en el artículo 238.1? Sin perjuicio a las responsabilidades previstas en el derecho común y las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellas. Hasta ahí parece bastante amplio. Sin embargo, el siguiente párrafo el 38.2 lo limita. En los casos del número anterior no hay lugar a la reparación por parte de la administración cuando el daño fuera consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor de hecho deteriante del administrado o danificado o de tercero. Y ahí va el artículo que les comentaba, el párrafo siguiente. Tampoco hay lugar a la reparación cuando la entidad hubiera actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad, de los bienes de la persona o salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el reglamento jurídico y las circunstancias. ¿Bien? Y algo muy importante ahora que estamos hablando de nulidad nos dice que la nulidad de un acto administrativo no implica necesariamente el derecho a indemnizar sino que debería generar necesariamente un perjuicio en el cual no se está obligado a soportar. ¿Alguna pregunta en este punto o comentario ahora que estamos acabando la redicción de oficio de los actos? ¿Todo bien? Es viernes. Bien, habíamos dicho entonces que teníamos dos posibilidades de revisar los actos administrativos. Hemos aprovechado también de pasada y hemos distinguido entre actos administrativos y actos contractuales. Aunque sean contractuales o actos o diferencias hemos visto por qué se le puede traer algunas categorías pero no son iguales. Pero volviendo a los actos administrativos entonces habíamos visto que habían dos maneras de revisarlos. La revisión de oficio y la revisión vía recurso. Hemos dicho también que la revisión de oficio es la propia administración la que toma la decisión es la propia administración la que decide si revisa o no ese acto administrativo bajo su responsabilidad. En cambio los recursos administrativos hay un acto positivo de un tercero el administrado que está recurriendo esa decisión que considera que hay un error de la administración y que pide que la administración enmiende un acto que previamente ha emitido. En este caso entonces en el recurso administrativo el protagonista inicial de partida es el administrado y el protagonista de salida es la entidad que va a decidir. Mientras que en el primer caso siempre la actividad es la protagonista de entrada y de salida. También hemos dicho que en la revisión de los actos de oficio se pueden clasificar en tres actos concretos. Rectificación de errores revocación de los actos administrativos y la nulidad de oficio. Bien Entremos ahora al segundo grupo de los recursos administrativos que esencialmente son tres reconsideración revisión y apelación. Pero antes de eso vamos a hacer una pregunta ¿es obligatorio tener recursos administrativos para discutir un acto administrativo o podría haber instancia única? ¿Podría haber una legislación que diga en un reglamento determinado de la administración que el acto es inimpugnable y lo que decide la administración es definitivo y no se va a discutir más si no es en sede judicial? ¿Podría haber instancia única para ser más claros en lo que son decisiones de la administración? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. El acto administrativo en el índice de acto administrativo no se requiere pluralidad de instancias. Se utiliza la pluralidad de instancias. Es sano tener pluralidad de instancias. Inclusive en temas en los cuales no había antes como en las sanciones del Tribunal Constitucional del Estado ahora se incorporó la reconsideración. Es instancia única pero con reconsideración por ejemplo. Pero no hay una obligación. Bien. ¿Cuál es la base para esto? El Tribunal Constitucional ustedes saben en la acción 010-2001 del Tribunal Constitucional del año 2001 un caso que era un caso de CERPAR la facultad de CERPAR planteada por la Defensoría del Pueblo señaló lo que literalmente estamos viendo en pantalla. El derecho a la pluralidad de instancias no es un contenido esencial del derecho al debido proceso administrativo pues no toda resolución es susceptible de ser impugnada en dicha sede pero sí lo es del derecho al debido proceso judicial pues la garantía que ofrece el Estado Constitucional de Derecho es que las reclamaciones de los particulares contra los actos expedidos por los órganos públicos sean resueltas por un juez independiente imparcial y competente sede esta en la que además se debe posibilitar que lo resuelto en un primer momento pueda ser ulteriormente revisado cuando menos por un órgano judicial superior. Entonces lo que nos dice lo que nos dice en esencia es lo siguiente el acto administrativo podría no ser recurrible en la misma sede administrativa no requiero yo pluralidad de instancias lo que yo requiero es tener pluralidad de instancias en la vía judicial y en tanto yo tenga el contencioso o un proceso que me permita discutir esa decisión administrativa entonces no hay una afectación al debido proceso eso es lo que está señalando en esencia ¿de qué trataba este caso? no sé si ustedes lo recuerdan este caso era el caso en el cual la Municipalidad de Lima había señalado un trámite de impugnación para el tema de los parques zonales de tal manera que la Municipalidad de Lima resolvía la apelación de lo decidido por las distritales entonces en la acción y constitucionalidad que había sido planteada por la Defensoría del Pueblo se planteaba lo siguiente no me puedes obligar porque la Universidad de Lima no es segunda instancia no es superior a la distrital decía uno y además no se ha previsto doble instancia porque la Municipalidad de Lima en este caso en su procedimiento ad hoc que ha establecido resuelve instancia única finalmente el Tribunal Constitucional le da la razón al accionante declara inconstitucional la norma pero solamente por el lado en el cual la Municipalidad de Lima se declaraba como órgano revisor de las decisiones de las distritales como órgano superior en ese caso porque lo que dice es algo correcto que son gobiernos autónomos cada uno de sus dos competencias pero señala lo que luego fue una regla que repitió en los años excesivos de que no se requiere doble instancia administrativa ¿bien? sin embargo se usa valga la aclaración pese a que no hay una obligación si está extendido el tema de la posibilidad de revisar y aún en los ordenamientos en los cuales no se ha establecido la posibilidad de ir en una segunda instancia administrativa se ha establecido los recursos de reconsideración veamos ¿qué es el recurso de reconsideración? es aquel por el cual se pide que sea la misma administración aquel que resolvió que lo vuelva a analizar la pregunta es ¿puede ser efectivo un recurso de reconsideración? ¿a quién le gusta reconocer sus errores? ¿pero tiene el mismo funcionario que lo suyo? el mismo el mismo órgano es el mismo cargo ese funcionario puede haber renunciado pero es el mismo cargo es el mismo órgano finalmente claro no es obligatorio es muy buena cuotación efectivamente la fortaleza de la reconsideración está planteada en la nueva prueba la nueva prueba tiene un doble efecto el primero es que efectivamente puede aportar nuevos elementos que no estaban pintados originalmente el administrado se defendió de una manera no lo enfocó por el otro lado y cuando ve la resolución tiene todo el derecho a aportar nuevas pruebas que mejoren su posición y que refuten el motivo por el cual se ha generado una denegatoria una afectación o lo que considera una afectación a su derecho es cierto y tiene un segundo motivo que es un motivo práctico efectivamente le da la salida al funcionario para considerar que no se está equivocando sino que sobre la base la nueva prueba documental tiene un nuevo elemento y puede resolver y puede inclusive rectificar su decisión sin que esta sea considerada un error finalmente ¿no? entonces efectivamente la exigencia de la nueva prueba instrumental lo que hace en el fondo es mejora o mejora las posibilidades de que una reconsideración sea admitida vamos por parte vamos por parte estamos todavía en la primera parte no nos compliquemos la vida todavía estamos hablando de la reconsideración en la cual como es un compañero uno se puede saltar la reconsideración para ir a la apelación entonces efectivamente yo ahí escogeré la reconsideración si tengo elementos por dos motivos ¿tengo elementos para que me hagan caso de la reconsideración? ¿toy diversificando mi riesgo? ¿o simplemente quiero ganar tiempo? también muy útil en administraciones que suspenden la ejecución de datos administrativos en tanto se esté discutiendo todavía la decisión firme claro hay una vertiente ¿qué pasa con los órganos que constituyen única instancia administrativa? no hay más o sea lo que está después de ese órgano es el poder judicial entonces nos dicen que en esos casos no se requiere nueva prueba instrumental ¿por qué? porque en esos casos la reconsideración está actuando como una especie de apelación disminuida usted dice que la apelación usted no requiere un nuevo documento la apelación usted simplemente pide una revisión del caso nada más puede fundamentar con nuevo documento pero no es obligatorio entonces en esos casos la reconsideración funciona como una entre comillas le digo una apelación disminuida porque finalmente la ve el mismo órgano sin embargo efectivamente nuevamente acá tenemos el problema de que le cuesta mucho a alguien reconocer que se está equivocando es un tema fáctico y si no hay nueva prueba de por medio no estamos incentivando que efectivamente digan ¿sabe qué? si hubo un nuevo elemento y no es que me haya equivocado sino que no me habían presentado este hecho aún en esos casos de instancia única es recomendable que se trate por lo menos de aportar nuevos elementos no solamente un replanteo de los hechos que por práctica por experiencia pues es poco productivo sino esencialmente que se aporten nuevos elementos que permitan refutar la decisión anterior como ya se dijo el recurso de reconsideración es opcional no es obligatorio no se le puede compulsar a nadie para recurrirlo y el hecho de no usar la reconsideración no perjudica al administrado si existe segunda instancia administrativa yo puedo no recurrir a la reconsideración e irme de frente a la apelación y si no hay segunda instancia administrativa yo puedo no ejercer la reconsideración e irme de frente a la acción contencioso administrativa a la sede judicial una pregunta en este punto comentario agregado bien intermedio ya me dicen que hay un intermedio ahorita ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿qué tal? ¿qué tal? acá vi este me contó Frank que yo era tanto que estoy viendo ¿no? ¿ah sí? ¿Fan Coloma? claro claro en la cámara estuve en la cámara ya estuve un medio año pero justo un medio año que yo menos estuve porque estaba en el cargo público venía no estuve muy metido ese medio año justo un medio año que yo estuve en salud era gore bien tranquilo ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? Gracias. 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 Gracias.